Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un Foxy Eyes, así que algo sencillito pero bonito. Así que comenzamos con el tutorial. Voy a estar ocupando esta base de sombras, ¿ok? Esta, que es la de Jaycee, ya saben que tienen código de descuento. Vamos a aplicar un poco y un poquitín por acá. La verdad no hay necesidad de que aplicar mucho producto para este maquillaje. Aplico en la parte aquí externa, porque sabemos que el Foxy Eyes va a estar como que para allá. Entonces vamos a difuminar muy bien la sombra. Ok, así. Hasta el lagrimal no se vayan a olvidar. Todo nuestro ojito, así. Ahora que ya tenemos nuestra base de sombras, voy a estar utilizando mi paletita. Y voy a estar ocupando esta, que es la de Colourpop. Vamos a aplicar con una brocha chiquita. Y vamos a utilizar la sombra café. De esta manera. Desde la esquinita nos vamos hacia arriba. Aquí solamente en forma de arrastre. Así, vean. También pasamos aquí debajo. Vamos a estar aplicando la sombra así, de la esquinita hacia afuera. Ok, hacia afuera. Ven como si tuviéramos un pequeño delineado. Y este mismo color vamos a bajarlo hacia nuestras pestañitas. Así. Y vamos a agarrar ahora la sombra más oscura. Esta chicas, esta. La vamos a aplicar igual aquí. Ven. Ya le damos más drama. Ahí. Y solamente como que lo arrastramos hacia adentro. Ok. Solamente que el color tiene que quedar como que aquí en esta esquinita. Nada. Vamos a agarrar. Bueno chicas, ven como se ve la diferencia poniendo solamente un poquito de sombra ahí nada más. Ahora vamos a agarrar esta sombra que es como más tono piel. Y vamos a agarrar con una brocha un poquito más grande. Y lo que vamos a hacer es como hemos aplicado corrector aquí en todo nuestro párpado. Vamos a aplicarle aquí. Incluso puede dar a su polvo compacto. Ok. Que a mí me gusta así, vean. Como que lo nivelas un poquito más. Ok. De esta manera. Así. Como que ya lo difuminamos acá un poquito. Con esta sombra que estamos aplicando. Difuminamos un poquito esta sombra de aquí. Que fue la sombra café. Ok. De esa manera. Ahora si es que tú quieres un poquito más, más, como más intenso el maquillaje. Lo puedes hacer. Pero eso ya depende pues de gusto. Ustedes saben. Solamente aquí en la esquinita nada más le voy a poner un poquito más. Y listo chicas. Vean. Vean el ojo como se ve aquí. Y como se ve acá. Ahora, otro truquito. Otra cosita. Vamos a aplicar un poquito de corrector. Sea cual ustedes tengan. Pero sí les recomiendo que sea un poquito más claro. Quede su tono de piel. Para que se pueda notar pues este, este efecto. Ok. Vamos a aplicar. Yo voy a agarrar creo este chicas. Este es de Lour. Este también es bueno. Y vamos a agarrar una brocha plana. Bueno. Yo tengo esta. De aquí. Ok. Agarramos un poquitito. Y vean nada más la diferencia. Bueno. No estoy probando ningún ojo para que ustedes vean más o menos la diferencia. Ok. Así. Agarramos y aplicamos aquí de la esquinita. Así. Solamente que le ponemos el corrector aquí. Este corrector nos va a ayudar como que a dar un alce. Aquí. Y lo difumino. Vean. Como que sale más rasgadito. Ok. Esa parte lo pueden hacer así. Si no pues lo hacen diferente. Como ustedes quieran. Pero yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillito posible. Para que ustedes no batallen mucho en este tipo de maquillaje. Ahora voy a agarrar una brochita como esta. Y voy a tomar esta sombra de aquí que es preciosa. Lo voy a aplicar aquí en lo que es mi lágrima. Y vean ustedes. Este detallazo. Incluso pueden aplicarle en todo. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Realmente. Ahora vamos a agarrar esta brochita de abanico. Que es de DuColor. Igual con esa misma sombra. Y aplicamos en el hueso de la ceja. Ahí está. Ok. Ahí. Vean. Vean la diferencia. Esta de aquí con esta de acá. Aún todavía nos falta el corrector. Y todo eso. Ustedes saben. Falta perfilar el rostro. Pero es un gran avance de verdad hacerlo así. Y la verdad me encanta. Porque incluso solamente con pestañitas naturales. O sin pestañas pastizas. Lo puedes hacer. Y yo lo voy a hacer con las pestañas chiquitas. Con las pestañitas. También con la colaboración de mi amiga. Con la que hice con mi amiguita Mónica. Y creo que voy a poner estas. Yo creo que están perfectas. Vamos a ver. Porque este maquillaje no va a tener delineado. Ya saben. Vamos a estar utilizando el pegamento de Jomaira. Vamos a hacerle un ojo. Para que ustedes vean pues. La diferencia. Vamos a ponerla aquí. Ok. Esperamos que seque. Vamos a secar un poquito el pegamento. Bueno. Vamos a pasar un poquito de máscara. Vamos a pasar un poquito de esta de acá. Que es de la marca O2O. Ok. Ahí está. Vean. Se ven mis pestañitas enanas. Pero ya ustedes saben que tengo bien poquita pestaña. Y vamos a poner la pestaña. Pau. Ok. Vamos a pegarla. Ok. Vamos a hacer un. Espero que me vean. Y no. Después no esté fallando la cámara. Pero no creo que falle. Ok. Para este delineado. O este maquillaje. Vamos a elevar la pestaña un poquito más hacia afuera. Ven. No lo estoy pegando desde el comienzo de mi lagrimal ni nada. Como puedes ver. Vean. Normalmente. Esta final. O este comienzo. Lo aplicamos siempre por acá. Pero esta vez lo estoy aplicando más allá. Porque quiero que mi ojo. Luzca. Sexy. Vean ahí. Y lo dejamos aquí. Ahí está. Vean la diferencia. Ok. Vamos a. Jalarlo ahí. Ahí está. Ok. Estas pestañas son. Las que se llaman Pau. Y. Vamos a esperar. Que se seque. Para poder pasarle la pinza. Esta pinza. Esta pinza nos va a ayudar como que al ojito. Pues darle un realce más bonito con las pestañas. Ok. Vamos a esperar solamente un ratón. Pueden ver. Miren que con esta. Esta. Pincita. Vean como se ve. Wow. Me encantó. Porque sin necesidad de hacerle nada. Ahí está. Para las chicas que me pidieron un maquillaje sencillito. Bueno. Ahí está súper excelente. Me encanta como luce. Y aún falta el rostro y todo eso. Chicas. La verdad que. Está bien bonito. Ahora vamos a avanzar. Este ojito. Le puse un poco de mi base. Esta de Lour. Un poquito. Porque ya recuerden que tenía un poquito. Y voy a estar ocupando. Bueno. Este corrector que apliqué. Es muy clarito. Así que nada más. Que aplique en poca cantidad. Porque si no. Se va a resultar muy blanco. Ahora. Lo que voy a hacer. Es que con una brochita. Voy a empezar. A difuminar. Ok. Aquí. Para alargar un poquito. Ok. Difuminamos muy bien aquí. Vean que. El truquito también está. Que se vea un Foxy Eyes limpio. Aquí. Aplicar el corrector. Hasta arriba. Así. Ok. Y listo. He difuminado estos lados. Ahora vamos a difuminar la parte de la nariz. Nada más que lo voy a llevar como que hacia arriba. A ver. Ahí está. Nada más. Cuando pase eso. Que a veces se seca un poquito. Pues. Lo difuminamos así. Ok. Ahí está. Le vamos quitando exceso. Porque bien. Pueden ver que. Ahí va quedando. Ahí está. ¿Ven? Le quito exceso de producto. Para que no quede muy marcadita. Bueno. Que quede marcada así. Pero con tanto el correcto tampoco. Y listo. Venga. De cuenta como si me hubiese hecho con el oscuro. Ahora sí. Vamos a aplicar con la esponja. Aplicamos aquí. Tiki 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 tiki. Y acá. Ven. Y aquí chicas. Aquí acá vamos. Y por último. Lo que me sobra. Lo aplico en la frente. Porque en la frente no me gusta recargarla mucho. Ok. Ahora sí. Lo único nada más que uno se termina bien manchado. Pero bueno. Eso es normal. Por el polvito que cae. Ahora hacemos nuestro contorno. Yo voy a hacer mi contorno con el de Bisú. Y mi brocha de DuColor. Ya saben que tienen código de descuento. Ok. Para las brochas. Para las pestañitas. También tienen igual. Les debo la reseña chicas. Y aquí está. Y aquí está. Mira cómo queda ese pómulo. Marcadito. Y aquí está. Sin olvidarse. Ok. Alrededor de la frente. Lo que hago aquí también es como que broncear un poco el rostro. Para que no sea como que muy pálido y sin forma. Ok. Le aplico el ruborcito. Igual para allá. Estas pestañas tienen buen uso. O sea. Las puedes utilizar como para un look muy sencillo. Como para un look un poquito más marcadito. Como este. Pueden sacarle. Ahora voy a retirar el polvo. Aquí. Vamos a retirarlo suavemente nada más con una brochita. Esto también igual es de DuColor. Y aquí está. Igual acá retiramos el polvo. Al final le saco el de la nariz. Voy a utilizar ahora el colorcito que aplique en el lagrimal. Que es ahí mi paleta. Aplico acá. Para que se vea pues como que más felinos los ojos. Ok. Aquí. Así. Y también no se vayan a olvidar en el hueso de la ceja. Para que quede bien marcadita. Acá. Vean. Me encanta ese color. Porque parece que fuera iluminador la verdad. Vean. Qué bonito se ve. La verdad parece iluminador. Ahora. Para acabar aquí también. Bueno. Cada rato. Para acabar. Y no acabo. Vamos a utilizar la máscara. Voy a aplicar aquí. Ok. Vamos a aplicar nuestra mascarita. Voy a pasar iluminador. Voy a pasar el etar. Es aquí. Es buenísimo también. Aplicamos aquí nuestro pómulo. Lo aplico aquí. Aquí adelante casi. Y luego lo arrastro. Vean ahí. Ok. Se ve iluminado aquí. Se ve iluminado por aquí también. Ahí está. Súmate que me da como con un poquito de alergia siempre. Cada vez que me pongo el iluminador. El polvito. Ya saben que a mí me da la alergia. Y hay días en que está muy fuerte la alergia. Ahí está. Y ahora sí vamos a retirar el polvito que aplicamos en nuestra nariz. Y van a ver que va a quedar pues bien marcadita. Porque aparte de todo pues aplicamos el correcto. Va a quedar más marcada. Ahí me pico, pico. Ahí está. Ahí está. Apenas aquí porque ya tenemos bien marcado. Voilà. Este de acá es el que más he usado. Y ya va a tocar fondo. Es señal de que me gusta. Sí voy a hacer que en este Foxy Eyes. No vamos a hacerlo como el clásico. Que fue como que los labios nude. En esta ocasión voy a ser más atrevida. Y le voy a poner este rojo. Rojo pasión. Así que vamos a ver. Este de aquí es el de Jay-Z. Y se llama 12 de mayo. Igual la recasa. Solamente voy a dejar que se seque. Y listo. La verdad este color está en su punto. Vámonos me he preguntado por este labial. Y de verdad que está muy pero muy bonito. Solamente que hay que dejar que se seque. Chicas así es como quedó mi look. Espero que les haya gustado pues mi Foxy Eyes. Y es un Foxy Eyes muy pero muy fácil de hacer. Así que espero que les haya gustado. Y que haya sido de su agrado este maquillaje. Así que bueno no se olviden de regalar un dedito arriba. Suscribirse también al canal. Y mil disculpas que no subí videos estos días. Así que me sentí como que estuve muy ocupada chicas. Pero igual les agradezco muchísimo por siempre preguntarme como estoy. Como ando. Así que muchísimas gracias. Y bueno espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye.